Bueno, esto es un comedor pequeñito que hay aquí en el campero, muy agradable y muy íntimo que respira mucha paz aquí con su musiquita Bueno, este es el segundo comedor, que es un comedor aquí bastante grande y también es muy agradable aquí en el campero, que me han reformado recientemente y como veis tiene mucho espacio Bueno, esta es la zona de tapas del campero que tiene una barra aquí magnífica y tiene también aquí una zona de mesitas altas y entonces es otra opción para comer en el campero, para comer en plan tapitas pues es una opción más económica y también bastante apetecible fuera parte de lo que es el comedor, ¿no? Tienen aquí todavía un poquito precario, pero bueno, fijaos que puede ser bastante agradable comer aquí fuera también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!